Laura y Yuri en el Street Fighter V recibieron un cambio en su outfit final, porque para muchos países esto afectaría el PEI 2 y el juego y hubiera sido cambiado a PEI 18. La razón de esto fue de que Yuri no tenía la camisa negra que vemos en la versión final, y Laura jajajajaja. Gris fue animada en su totalidad en Photoshop, y aparte de eso, en Rainbow Six obtuvo una skin que podías conseguir de manera gratuita. Todos conocemos el super estilo anime de Guilty Gear, al inicio con un 2D que evolucionó eventualmente a la belleza que conocemos hoy en día, pero ¿sabías que este juego lo querían hacer en 3D al inicio? Gracias a una revista y una foto que tenemos aquí presentes. Dicen las leyendas que en las oficinas de desarrollo de Street of Rage 2 tenían un arcade original de Street Fighter 2, ya que sus creadores querían hacer algo del mismo nivel que el mítico de Capcom. Ruby Heart, uno de los personajes seleccionables de la segunda entrega, estaba pensada para Dark Stalkers, y tiene algo de sentido pensando que es una pirata que hace recompensas que ataca con cofres y fantasmas. Y aquí terminan los primeros 5 juegos y 5 curiosidades. Suscríbete para más, dale like y búscame en mis redes sociales. Teiero, aquí lo que tenemos! ino 15 15 15 15 19